Gracias, América. Dios te bendiga. Dios te bendiga a estos Estados Unidos. Dios te bendiga. 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 Dios te bend comunitaria era clave para ganar las elecciones y así fue una de las partes principales de la campaña fue una plataforma que creamos llamada narwhal narwhal era más un concepto que una plataforma en realidad la idea era centrarnos en compartir información e infraestructura a través de distintos productos un ejemplo sería si te registrabas para donar dinero para la campaña tu nombre de usuario saldría en la esquina superior derecha así la gente pensaba esta es mi página pero la plataforma iba más allá nos permitía recopilar información relevante entender cómo funciona la gente y qué hace pero sobre todo se trata de rediseñar las interface para todos los voluntarios cómo podemos hacer para que cuando llamemos a alguien esa persona quiera cogernos el teléfono para que no perdamos el tiempo llamando a gente que no es afín a nosotros creo que la mejor forma de obtener los datos que usamos y sé que en europa es un asunto especialmente complejo la mejor manera es que todos los datos o casi todos ellos fueron suministrados por los propios usuarios los proporcionaban ellos mismos porque nos dimos cuenta de que la información que nos daban los usuarios era la mejor entrar a mirar la página de facebook de alguien sin conocerle sin que nos diera personalmente su información no nos servía de ayuda en realidad así que esa fue una de las grandes innovaciones y es algo muy importante que usemos la tecnología para escuchar yo diría que una de las tecnologías más importantes es el móvil no el teléfono el teléfono es importante porque fue el catalizador que nos llevó hasta los móviles pero lo importante son estos ordenadores móviles que llevamos encima a diario así que si íbamos a hacer un producto que sabíamos que ayudaría a la gente y queríamos lanzarlo teníamos que asegurarnos de que funcionaban esos mini ordenadores los móviles lo curioso de twitter desde mi punto de vista es que da la oportunidad a famosos a figuras públicas gente importante como queramos llamarlos de interactuar directamente con una persona twitter funciona diciendo lo que uno piensa lo que uno piensa en el momento estamos viendo a varios políticos estadounidenses que lo hacen y en ocasiones se meten en líos por ello vemos a trump hacerlo constantemente y así es como creo que será en el futuro creo que la gente va a empezar a controlarlo porque tiene un gran impacto ser seguidor de estas cuentas y darte cuenta de que tienen que enfrentarse a lo mismo que nosotros puedes coger el móvil y participar en facebook durante horas y horas y horas creo que esa es la atracción que lo que han creado podría considerarse el segundo internet es decir que si queremos promover a un candidato tenemos que hacerlo dentro de ese lugar dentro de facebook hay que hacerlo y cuatro años es mucho tiempo que triunfa en 2016 es snapchat por ejemplo o es instagram sin duda quizá la realidad virtual quizá no lo sé